Y todas las historias que me cuentan día a día me dan mucha fuerza y muchas ganas de seguir como contándoles, enseñándoles, porque me cuentan historias maravillosas. Ahorita, por ejemplo, me estaban contando que unos niños sufrían de ciertas cosas y con un video empezaron como a tener sanación, liberación y a tener manifestaciones de la Virgen. Y yo dije, wow, impresionante. Imagínense que también les voy a contar que hoy me mandaron un testimonio, buena madre, espectacular. No lo he puesto en las redes, pero hermosísimo. Una chica le detectaron un problema. Voy a contar alguna historia, pero mientras todos se conectan voy a contarles este pedacito que no tiene nada que ver con el tema de esta noche. A una chica le detectaron un problema muy serio. No sé si de los ovarios, la matriz, no sé. No sé bien cómo fue la cosa, pero ella me contó el resumen y que ella decía, wow, voy al médico, voy a ver qué me tienen que hacer, si me tienen que operar. Y resulta que le dijeron que la situación era grave, que esto era muy delicado. Y ella, ay, Dios mío, bueno, tengo que hacerme lo que me tenga que hacer para buscar el médico. Y nosotros hicimos un envío, mi esposo y yo, de liberación y sanación de enfermedades. Y ella dice que ya dijo, voy a hacerlo con mucha fe, porque yo sé que el Señor me va a sanar. Y lo hizo con mucha fuerza y mucha fe. Y en ese momento dice que sintió algo muy extraño en sus ovarios y que ella dijo, wow, me sanaron. Y le dijo a la mamá, mamá, me sanaron, me sanaron. Y la mamá le dijo, sí, ah, bueno. Dijo, no, de todos modos voy a ir al médico, pero yo sé que ya me sané. Fue al médico, le hicieron todos los exámenes y resulta que efectivamente se había sanado de esto. Esto es, mejor dicho, un milagro del Señor. Y fue muy lindo. Hoy me lo contó y le dije, por favor, mándame, mándame ese testimonio, porque hay que contar las cosas buenas cuando Dios te hace milagros, cuando te hace cosas maravillosas. Y bueno, me pareció súper chévere, pero bueno, la historia de hoy es distinta y les voy a contar. O sea, yo recordé una historia de cuando yo era niña, cuando yo estaba muy pequeña y me pareció interesante. ¿Por qué? Porque yo tenía una amiga, muy, muy buena amiga y sus papás eran muy ricos. Entonces ellos tenían mucho dinero y resulta que yo la veía ya mucho leyendo, leyendo libros, 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 libros. Y yo, y a mí no me gustaba leer y yo decía, pero ya, ¿por qué leí tanto? Y era lea y lea y lea. Y entonces un día yo le pregunté, ve, ¿y tú por qué lees tanto? Pues, o sea, mientras nosotros estamos haciendo otras cosas de niños, de jóvenes, porque fuimos creciendo juntas y desde niña la veía leyendo, 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 en la adolescencia leía y leía y leía. Y yo decía, ¿tú por qué lees tanto? Y pues, obviamente a mí no me habían como enseñado esto, que era importante. Y yo quería saber ya por qué leía tanto. Y ella me decía, ah, lo que pasa es que yo leo mucho porque mi mamá, cada vez que mi hermano y yo nos leemos un libro, nos da 20 mil pesos. Entonces leí, ¿cómo así? ¿Te pagan por leer? Y dice, sí. Entonces yo al principio me leía un libro cada dos meses. Después aprendí a leerme un libro por mes y ahorita me estoy leyendo dos y tres libros por mes para que me pague más plata. Me pareció extraño y yo dije, qué bueno, ojalá a mí me pagaran por leer mi mamá, pero mi mamá de dónde me iba a pagar a mí si no tenía ni para la comida de nosotros ahora para pagarme a mí. Y yo dije, ve, eso pues, tan charro. Ay, mira esto, Sandrita, Dios, a mí también me sanó de mi columna. Dice, Mónica Jaramillo, Mónica, qué felicidad, mándame ese testimonio al Guasama 573136522082 para yo ponerlo. Hay que contar estos testimonios tan bonitos. Qué bonito me entretuve por eso que contó Mónica tan lindo. Bueno, entonces resulta que mi amiga siempre era la que más plata tenía en todo. O sea, si nosotras salíamos a comer pizza, ella mantenía su platica y todo el tiempo. Y era porque los papás, a pesar de que tenían dinero, no les daban dinero, sino que los ponían como a luchar por conseguir el dinero. Algo que yo en esa época obviamente no entendía. Y yo eso lo había olvidado y no lo tenía como muy presente. Hace un tiempo lo recordé, pero no le di como la importancia al tema. Y después volví, lo recordé y traté de aplicarlo, pero no me funcionó. Y en esos días empecé a ver que los hijos son como lo que ven, ¿cierto? Entonces resulta de que mis hijas empezaron a proponerme como, mamá, hacemos esto y nos pagas. Hacemos esto y nos pagas. Y yo le decía, pero ¿ustedes por qué están hablando de que nos pagas? Que te ayudamos a barrer y nos pagas. Que te ayudamos a lavar los platos y nos pagas. Y yo, no, pues yo no las voy a poner todavía porque ya están muy chiquitas. Yo, no, 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 no. Esos son cosas de adultos, ustedes todavía no. Yo cuando tengan la edad, ahí les voy a enseñar y les voy a, digamos, a poner tareas por ahora. Solamente recoger, pues, su ropita, ponerla en la ropa sucia, los zapatos, organizar, pues, como cosas básicas. Entonces yo las empecé a ver como muy negociantes, como que, bueno, ¿y cuánto me pagas si hago esto? ¿Y cuánto me pagas si hago esto? Y yo, y me acordaba que así era yo cuando estaba niña. O sea, yo, yo hacía negocios, yo decía, ¿en cuánto vendo esto? ¿Me puedo vender esto? ¿Puedo? No sé qué. Yo vendía dulce en el colegio, hacía muchos negocios. Y yo dije, estas cagonas como que han sacado eso de la mamá. Y yo, está interesante porque los niños hay que, mejor dicho, que sean valientes y berracos para los negocios, pero en su momento, no chiquitos. Pero como entonces ya les vi como esa, esa cosa. Entonces yo le empecé a decir, bueno, todos los domingos les voy a dar como una mesada para que ahorren y compren cosas que ustedes quieren. Porque entonces que las películas del Play, que las películas del Nintendo Switch, que los controles, que yo no sé qué, cositas que quieren. Entonces, bueno, nada, gánensela, pero tienen que ahorrar y tienen que ahorrar. Y entonces empecé a decirles que leyeran, que es importante leer libros, historias, aprender cosas nuevas. Y no querían, pues no tenían, ay no, es que vamos a hacer ticto, es que vamos a hacer esto, que los videos, que jugar, que no sé qué, que, bueno. Todo lo que los niños de hoy en día están haciendo con disciplina, pero bueno. Y resulta que les dije yo, bueno, ya que están tan negociantes, entonces por cada libro que se me lean les voy a dar 20 mil pesos. Pero libros cortos y buenos de historias chéveres. Y antes decían que no y en ese momento dijeron, de una ya, porque necesitamos plata. ¿Y para qué necesitan plata? Es que queremos comprar una película que se llama no sé cómo y vale 250 mil pesos. Y yo, ah, bueno, entonces tienen que leerse varios libros rápido para que se puedan comprar la película. Entonces, sí, sí, compra los libros rápido, ¿dónde están los libros, mamá? Compra los libros. Entonces me dijo, bueno, hoy mismo vas y compras los libros. Y yo, listo. Salí y busqué los libros y me fui a la librería y dije, bueno, libros para niños de tal edad. Y que tengan mensajes bonitos, que tengan historias impactantes, que bueno. Entonces me senté en una mesa, estaba en esos momentos en eso, terminando. Me senté en una mesa y bueno, van a leer y me van a ir explicando todo lo que entiendan. Porque necesito que aprendan a entender todos los mensajes de todo lo que leen. Y a sacar resúmenes. Entonces empecé a enseñarles a sacar resumen. A ir leyendo y analizando todo, entendiendo, interiorizando. Y digamos, poniéndolo como en, como analizándolo con el diario vivir. Y entonces fue un tema muy interesante. Me pareció muy interesante. Y dije, se lo voy a contar porque, porque eso mismo lo pueden implementar ustedes con sus hijos. Cada uno como quiera, a la manera como le parezca más chévere. Pues yo les cuento lo que yo hice. Entonces mi hija mayor empezó a leer y empezó a analizar la historia. Y fue una historia muy bonita porque era una historia de unas mariposas. Y se las voy a contar a ustedes porque miren que historias como para niños. Y te dan un mensaje poderoso y que de verdad pues vale la pena como que los niños lo conozcan. Y ella empezó a leerlo y yo le decía, explícamelo, resúmemelo más. Ahora resumen un poco más. Ahora cuéntame la conclusión y todo el tiempo y se leyó el libro completo en un momentico. Y luego me dio la conclusión y yo les voy a dar a ustedes la conclusión del libro que ya se leyó. Y miren que mensaje tan lindo hasta para los adultos. Habían unas mariposas que volaban y volaban. Y hacían muchas, muchas como acrobacias. Daban vueltas y extendían sus alas hermosas y volaban y volaban y volaban. Y cada vez volaban más alto y extendían bien sus alas y las alas brillaban. Y resulta que desde como un agua, un lago, como un renacuajo las miraba y las miraba y las miraba y las miraba. Hasta que un día le dijo a las mariposas, yo cómo puedo ser como ustedes. Y las mariposas le dijeron, para ser como nosotras, tienes que tener mucha fe. Entonces el renacuajo dijo, yo tengo mucha fe. Dice, pero yo lo único que quiero es saltar tan alto que pueda volar. Entonces las mariposas le dijeron, confía y confía en tu corazón. Y vas a tener muchos retos, muchas circunstancias, muchos obstáculos. Pero lo importante es no perder la fe y perseverar. Entonces habían otros animalitos y le decían al renacuajo, persevera, sigue tu corazón, lucha. Y le dice, sí, voy a luchar, voy a perseverar, yo ya estoy preparado. Yo lo voy a lograr, no voy a parar hasta lograrlo. Y luego resulta que habían unos peces y le dijeron, qué, este está loco, bobo. Qué va a poder lograr eso de saltar, de volar como las mariposas, está loco. Eso no lo va a lograr nunca. Entonces el renacuajo no los escuchaba y seguía su camino. Y lo perseguían, incluso lo perseguían y decían, debe ser bobo. O sea, debe ser bobo, petejo, usted qué va a lograr eso. Usted no es capaz, usted nació para estar aquí como nosotros. Sin salir de aquí, de este lago. Entonces, claro, como ellos no tenían la intención siquiera de salir de allí, le decían al renacuajo que no podía. Hasta que un día el renacuajo empezó a sentirse distinto, a sentirse extraño, a sentirse que era más liviano, que sus patitas se extendían y podía nadar más rápido que todos los del lago. Y empezó a salir del lago y a sentir el sol en su carita y empezó a saltar muy alto hasta que pudo salir del lago y dijo, guau, lo logré. Y comenzó a saltar tan alto y extendía sus patitas que sentía como que estuviera volando. Y todos se quedaron mirando y le dijeron, guau, cómo lo hizo, cómo lo logró. Entonces le decía yo a mi hija, ¿y cuál es la moraleja que te deja esta historia? Y me decía, mamá, no hay que escuchar a las personas que no tienen sueños, a las personas que creen que no pueden lograr las cosas. Tú tienes que tener mucha fe y trabajar muy duro. Señores, esa es la vida. Tú vas a encontrar a muchas personas en el mundo, a tu alrededor, que te van a decir cuando te ven que tú te quieres salir del común o salir de lo que vienes haciendo durante muchos años, te van a decir que estás loco, que no puedes lograr tus sueños, que cómo lo vas a hacer. Como me lo decían a mí, esta vida está loca. O sea, una vieja que vivía en el Chocó, en una casita pobre, que no haya salido ni siquiera de Quibdó nunca, nada, que no haya estudiado en una universidad, que escasamente terminó el bachillerato, cómo va a salir, que va a lograr cosas tan hermosas y tan grandes. O sea, eso crítica van a haber por todos los lados. Siempre, en lo que sea que tú hagas, no estoy hablando solamente de mi campo, sino de lo que tú hagas. Cuando tú siempre estás acostumbrado a hacer lo mismo, en el momento en que tú llegas y, mejor dicho, te sales del común, extiendes tus alas y comienzas a volar, la gente lo que va a hacer es tratar de pararte. No lo vas a hacer, no lo vas a poder lograr. Oiga, usted que va a poder, eso es para otro. Usted no puede, usted es un bobo, usted tal cosa, está loco. Lo primero que te van a decir es que está loco. Señores, locura es seguir haciendo lo mismo que has venido haciendo durante muchos años y creer que vas a tener resultados distintos. Para tú lograr cosas grandes en la vida, tienes que hacer cosas distintas, cosas que nunca antes te has atrevido a hacer. Pero tienes que hacerlo como lo hizo el Renacuajito, con fe, con la certeza en tu corazón, con fuerza, con perseverancia, sabiendo que van a haber obstáculos. Sí, muchos. Sabiendo que van a pasar situaciones. Sí, claro que sí. Pero no importa, tú ya sabes hacia dónde vas. Y tienes que tener toda la fortaleza física y espiritual para lograr tus sueños. Y todas esas personas que te dicen que tú no puedes lograr lo que no lo vas a hacer, simplemente son personas que utilizan al enemigo para dañar tus sueños, para desmotivarte, para que tú seas un fracasado, para que tú entres en depresión, para que creas que tú no lo puedes lograr. Pero si tú tienes la fortaleza, la fe en tu corazón, el trabajo duro, la perseverancia, si nunca te rindes, tú vas a poder mirarlos después y decirle, no, es que no podía, no, es que no era capaz. Pues mira, o sea, créanme que yo tengo incluso personas de mi familia que me han dicho, esta está loca. Y hoy en día se tendrán que tragar sus palabras y quién sabe qué cosas pensarán. Si yo hubiera escuchado a tanta gente que quiso parar este proceso mío espiritual, este crecimiento tan grande y tan hermoso que Dios me ha permitido vivir, créanme que el Señor se hubiera sentido defraudado. Mucha gente cuando no pueden hacer las cosas te tratan de desmotivar. Esa es su misión, desmotivarte, acabarte, hacerte sentir cosas negativas. Y tu misión es no dejarte. El problema de nosotros los seres humanos es que siempre estamos escuchando a la gente y la gente vive equivocada. La gente vive con envidia, con rabias, con celos. Las personas no quieren que tú logres tus sueños. ¿Por qué? Porque si ellos no son capaces, les da envidia que tú sí lo puedas hacer. Ahora, si tú vas con tus sueños a lograr cosas maravillosas, te vas a comprar el carro de tu sueño, la casa de tu sueño, la gente sufre, les da rabia. Te critican, te tratan de poner todos los obstáculos ellos mismos. Por eso es que tú no debes contarle tus cosas a las personas. No confíes. Es que yo tengo muchísimos casos de que las mismas personas, las mismas personas a las que tú les cuentas las cosas son las que te hacen el daño. Tengo, miren, testimonios increíbles. Tengo una amiga muy cercana a la que una persona cercana fue la que le hizo todo el daño porque se enamoró de su esposo. Y casos es lo que tengo. Entonces, no confíes en la gente. Relájate, sé feliz. Esas amiguis, lo único que hacen es servirle la sangre por dentro si te ven que tienes una pareja maravillosa, un esposo maravilloso. Casi siempre son las mujeres las que les da envidia. Hombres son muy pocos, son más malas mujeres. ¿Por qué? No sé. Bobadas que pone a sentir el enemigo para que la gente se vuelva mala. Entonces, la gente no le gusta verte progresar. ¿Cuánta gente me critica a mí porque me ven haciendo cosas maravillosas y saben que no me importa? Es que yo lo merezco. La gente no sabe todo lo que yo he tenido que vivir en la vida para estar donde estoy. Tuve que comer toda la del mundo para lograr mis sueños. Y trabajo duro día, noche, sábado, domingo, festivo. No me importa el día, la hora, el lugar. Lo hago. Entonces, ¿por qué no puedo vivir la gracia de Dios de mi padre, que es el que me da todo lo que yo merezco? Mi trabajo ha sido duro. Y ha sido un trabajo de perseverancia, de fuerza. Todo el mundo ha tratado de pararme, sacerdotiza, mujer, eso es mentira. Que no sé qué, eso es un fraude. Y cómo me ha tocado a mí defenderme y demostrarle a la gente que es real, que todas las mujeres también podemos tener la misma misión. Y que lo importante es tener a Dios en nuestro corazón y actuar coherentemente. Y que si yo hubiera sido otra, me hubiera puesto triste, me hubiera entrado en depresión. Ay, Dios mío, dijeron esto. Dijeron que digan. Ve a mirar a la gente que habla caspa para que veas que son los más incoherentes. Son los peores. Son la gente mala. Porque la gente buena no tiene tiempo para criticar a los demás. La gente buena está ocupada ayudando. La gente buena sabe que no puede criticar y juzgar porque eso no es de Dios. En cambio, la gente mala y envidiosa están listos para hablar bobadas. Y esta vieja, ¿por qué se compra esto? Porque me da la gana y me lo puedo comprar. Y de malas. Eso es lo que tú tienes que hacer. Actuar así. O sea, no estar peleando con la gente, pero no dejarte. Porque la gente te quiere hundir. La gente te quiere acabar. La gente te quiere hacer sentir miedo. ¿Ustedes qué creen? Que la gente dice, esta vieja vamos a atacarla duro para que le dé miedo y pares ahora. Parar. Joder, madre. O sea, yo paro el día que es hasta el último día que esté en este planeta voy a estar trabajando. Paro el día que el Señor se acuerde de mí. Y eso es lo que yo te recomiendo a ti que hagas. Que no estés escuchando a la gente. Que la gente no te quiere ver progresar. Si tú le dices a un amigo, ¿será que me compro este carro? No, cómprese este. ¿Qué te van a recomendar? Algo que no sea tan bueno, que no sea lo mejor para ti porque se mueren de la envidia. Obviamente no todo el mundo es así, pero sí, créanme, que un porcentaje muy alto de los seres humanos. Y hay mucha gente que te demuestra que son una belleza y nada que ver. Mentira. Falsedades. Amigos falsos. Yo les digo que tú ves cerca a una persona, bueno, muchas, pero una persona en especial, falsa a morir. Y el Señor me decía, te voy a poner a que te confiese todo. Y me confesaba todo. Y después me decía, Dios mío, ¿por qué le conté? Yo, amén. Gloria, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué haces? Que la gente hable la verdad. Entonces, cuídate mucho, persevera, trabaja duro. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son esas metas que tú tienes para tu vida? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No lo que quiere tu familia que tú seas, ni tus amigos que tú seas. Eso no. Piensa en qué es lo que a ti te pone a vibrar. Lo que te hace feliz, lo que te hace guau. Trabajar de día, de noche, sábado, domingo, sin importar lo que sea. Viajar 24 horas para después disfrutar. Porque cuando tú pagas el precio, mereces disfrutar. Y de lo mejor, porque somos hijos de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, también tenemos derecho a disfrutar de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. No solamente la gente cree que solamente, que solamente la gente que hace cosas del demonio es que tiene derecho a disfrutar y pasar. Bueno, no, señor. Al contrario, la gente que trabaja duro por las obras de Dios, somos las que más merecemos la gracia de Dios, la abundancia y la prosperidad. ¿Por qué? Porque todo lo que proviene de Dios perdura en el tiempo. Y todo lo que es del demonio es momentáneo. Pasa, felicidad es momentánea. Yo ahorita que estuve en Miami, veía esa playa llena de personas y felices. Y yo le decía a Tati, Tati, mira qué felicidad la de todo el mundo. Sonreían, gritaban, saltaban, bailaban. Estaban casi desnudas las mujeres. Los hombres ni siquiera miraban porque están acostumbrados a verlas así, en la calle, casi desnudas. Entonces, yo, obviamente, el calor es fuerte. Yo también allá andaba, pero en chorcitos y camisetas por el calor tan fuerte, pero no mostrando todo. Y yo decía, la felicidad que ellas tienen no es una felicidad real, es una felicidad que les da las drogas, porque por donde tú pasabas olía marihuana horrible, el trago y las cosas que son del demonio. La rumba, el trago, todas esas cosas extrañas. Entonces, básicamente, es una felicidad que dura el momento mientras estás en esos trances y después cuando eso se pasa, viene la depresión, la tristeza. Entonces, ay, me gasté toda la plata en un trago, en rumbo, ahora tengo que pagar los servicios, el alquiler, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar? Y después empieza el demonio, claro, irresponsable, te gastaste la plata. Y empiezan los cargos de conciencia. Señores, en cambio nosotros fuimos, disfrutamos, paseamos, comíamos en restaurantes ricos, tomábamos, yo tomo cerveza, pero cero, micheladita cero, tomo piña colada sin licor, yo no soy capaz de tomar licor porque eso no me pasa, porque no me gusta. El que le guste, verá si lo toma o no lo toma, pero a mí eso no me gusta. Entonces, simplemente es que las cosas de Dios son muy lindas, en cambio las cosas del demonio te perduran poco tiempo. Y el que tenga oídos que oiga y cada quien toma las decisiones de lo que quiere en su vida. Pero tú no puedes, tú no puedes pretender que hace las cosas mal y que después te va a ir supremamente bien y que después Dios es el que tiene la culpa. El ser humano vive a toda hora embarrándola de cagada en cagada. Les digo yo, son catrasca. Catrasca es cagada tras cagada tras cagada. Y perdonen que les hable así, pero es así. Y ustedes, la gente la embarra, la embarra y la embarra y vuelven la embarra y le piden al Dios, ayúdame, ayúdame. El Señor los ayuda y después se vuelven a olvidar del Señor. Entonces, de embarrada en embarrada y después dice que Dios tiene la culpa. Señor, te olvidaste de mí. Sí, y tú te olvidas de todo lo que hiciste en el pasado, todas las embarradas que hiciste, hasta que tú no tomes conciencia de por qué te sucedió todo eso y hagas los cambios necesarios en tu vida, no vas a tener las bendiciones del Señor. Porque Él necesita que tú aprendas, que tú te formes, que tú cambies, que cambies tu vida, tu manera de pensar y tu manera de actuar. Para recibir la gloria de Dios, tú tienes que ser coherente en tu vida. De lo contrario, olvídate que vas a seguir sufriendo todas las cosas que te han venido pasando. Entonces, mucha gente me busca. Ay, Sandra, estoy pasando situaciones. ¿Y qué has hecho? Vivo peleando con mi esposo, en mi casa gritos, los niños, tal cosa. Y todo el tiempo es peleas y de todo. Ay, ¿quieres tener a Dios en tu vida, en tu corazón? Por Dios Santo, eso no es posible. Para tú estar con Dios y tener la tranquilidad y la paz que tenemos los hijos de Dios, tienes que ser coherente en tu vida. Que tenemos problemas, sí, como todo el mundo, pero se soluciona más fácil, con amor, con perseverancia, con fuerza. Pero tú tienes, tú tienes que tener un cambio radical en tu vida. No puede ser un cambio momentáneo. Ay, mientras me están viendo, es un cambio de verdad, de corazón. Porque el que te está viendo es el Señor. Él es el que te ve y ves y es real tu cambio. Señores, espero que hayan aprendido esta lección de la noche de hoy. Me encanta saludarlos. Un abrazo, que el Señor me los bendiga. Y nos vemos mañana con más información. Chao, chao. 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 ¡Gracias!